Buenos días a todos, vamos a comenzar esta segunda jornada de este curso de verano y vamos a comenzar un poquito pues bueno, centrándonos o recordando la pequeña síntesis que ayer hacíamos al terminar la jornada de resumen de lo que fue ayer en día. Ahí al final destacábamos en el resumen la complejidad que tiene la pregunta que hemos planteado en este curso de crecimiento económico, mejora en las condiciones de vida y en la inclusión social, veíamos que es difícil responder a este tema que el binomio entre crecimiento y mejora de las condiciones de vida y desigualdad pues que habían seguido caminos diferentes a lo largo de estos años en el ámbito europeo, en los distintos países y que bueno pues hay en definitiva numerosos factores que pueden incidir en que en un aumento del crecimiento con las desigualdades puede existir pues bueno bien una disminución, un crecimiento, etc. Y también nos volvemos y dimos un poco respuesta a las distintas teorías que había sobre el tema y cómo inciden también las políticas que se habían implementado en cada uno de los países. También concluyamos, bueno en esta pregunta que tiene un poco de trampa, que sí que había una evidencia por los datos que presentábamos de que verdaderamente en esta época de crecimiento económico ha habido un aumento de las condiciones de vida materiales, que eso era evidente, que no había una respuesta tan clara en cuanto a crecimiento económico y si mejoraba o no las condiciones de vida, porque más que todo que habían cambiado las condiciones de vida y que habían generado nuevas aspiraciones y bueno y nuestra sociedad en definitiva nuevos problemas, entonces bueno que quizá no se podía responder si estamos mejor o peor, estamos en otra situación distinta. Y por último ya enlazando más con el tema de hoy, sí que también se veían datos, en cierta medida de cómo con el crecimiento económico en todos estos 20 años de la inserción social, el gasto social, sí que había una evidencia a través de los datos de que había un mayor gasto en este sentido. Y bueno, hoy ya enlazando con el tema, hoy va a ser monográfico y vamos a analizar con más detenimiento las relaciones de crecimiento económico e inserción social que ha pasado durante estos últimos 20 años. Y para esto, pues bueno, vamos a tratar el tema desde distintos puntos de vista. En primer lugar, vamos a analizarlo desde lo que se ha hecho, desde las políticas implementadas por los responsables en esta materia y para ello desde luego tenemos, pues bueno, el privilegio de contar con el consejero Joseba Azcárraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y por dar una breve reseña de su currículum, podemos decir que fue diputado en las Cortes Generales Españolas, senador en Madrid, miembro del grupo Modragón Corporación No Cooperativa, director del sector público de la Caja Laboral, también fue miembro de la Ejecutiva de Justicia que hace Suna durante dos etapas y actualmente ostenta el cargo de secretario general del partido, es participante e impulsor de Global Action Agenda for the Preversion and Armed Conflict, así como de diversos foros de paz y reconciliación, ha participado en un gran número de eventos institucionales relacionados con la paz y con los derechos humanos y en el ámbito de la inserción social y el empleo, ha participado activamente firmando numerosos convenios de colaboración. Y sin más, cero de la palabra al consejero Iosio. Buenas tardes por supuesto. Buenas tardes. Gracias a todos, por lo tanto. Buenas tardes. Salvos, estarks y la Comunidad de Mano Soraya de Justicia con suẩu� mentalмат術 En este caso, en este caso, el sistema electrónico del sistema electrónico y los errores de la Europa. En este caso, en el caso de la familia familia, las familias y las familias, en el caso de los pasajeros y la pobreza, las prestaciones y las prestaciones, que se ha hecho un curso de la Universidad de México, y que se ha hecho un curso de la Universidad Nacional que se ha hecho un curso de la Universidad de México. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, les quiero decir gracias por la invitación a participar en este curso de Manizaz por la Universidad de México. En primer lugar, la Universidad de México, es para mí un honor estar aquí y poder explicarles cuál es nuestro modelo de inserción y de profección social. Una de mis intervención, que se ha pasado en unos 40 minutos, o menos, creo. Yo quiero recordar los antecedentes de nuestro sistema, pero quiero también hacerlo hablando de las características del modelo Vasco, de los resultados que ese modelo Vasco ha tenido de sanidad en los últimos 10 años, de las propuestas de reforma, y también de los retos que tenemos plantados para la plena y total convergencia del pueblo. Como verán, a lo que hay otros estudios, como la situación de la familia, la situación de la conciliación laboral y personal, laboral y familiar, la lucha contra la situación social y la pobreza, las prestaciones económicas y los servicios, la situación de las personas también indigrantes, y la inserción laboral, en este caso como el gran garante, como el principal garante de la inclusión social. Los antecedentes de nuestro actual modelo de garantía de ingresos para las personas en situación de concierto, de inserción social, se remonta a finales de los años 80, bueno, a 1969 concretamente, cuando el Gobierno Vasco aprobó el ingreso mínimo en Javier, que luego pasaría, además, de otra forma, que se llamaría ingreso mínimo de inserción, tras la aprobación de la Ley 2 del 3 de mayo del 1990. Posteriormente, se ayuda a existir y mejora a través de su regulación, por la Ley 2 del 1 de mayo, sobre la inclusión social de la Unión de Mayo, y actualmente, como saben ustedes, se denomina renta básica, tras la aprobación por parte del Parlamento Vasco y por la amplia mayoría de la Carta de Derechos Sociales, que se aprobó en el año 2000, en el mes de diciembre del año 2000. Por lo tanto, la preocupación de las administraciones públicas básicas por el problema de la preventa, por el problema de las inversiones públicas sociales, no es algo que no hace ayer, sino que es una preocupación que se remonta a la época de los 80, por la implementación en río en área, de lo que conocemos como renta básica. Esa renta básica enlace como una conquista social, enlace como un derecho para decir a quienes tienen más dificultades, y evoluciona en cantidad y calidad, gracias también a la política social progresista, que está en el lado de la clave, por las instituciones básicas, y que la sociedad básica, yo creo, ya ha exaltado de manera mayoritaria, por lo menos, amplia. Estos sitios legislativos, es decir, la ley contra las instituciones sociales, y la propia Carta de los Derechos Sociales, aún hoy en día, siguen siendo millones en los programas de las instituciones más progresistas, y en el contexto de los países más avanzados, de los países. Y la situación de la renta básica, en nuestra comunidad autónoma, en el año 2008, no se puede cualquier caso valorar, adecuadamente, si hacía un problema muy, un repaso muy breve, un repaso a la devolución en la renta básica de nuestro país. Quiero decirles, por ejemplo, en el año 1989, y entre el año 2007, la cuantía de la prestación para una persona sola, no ha pasado de 25% del salario mínimo, que es general, al 88% de ese salario. Está previsto mantener, con carácter general, dicho porcentaje de cobertura, del 88%, pero, con una excepción, que es novedad, y que aprobamos hace 10 días, en el Parlamento Vasco, para el caso de las personas beneficiarias de pensiones de vejez, un validez, que, en ese caso, se les va a incrementar sus pensiones hasta el 100% del SME. Yo creo que se se aprobará un día de estos en el, no, se ha aprobado, a partir de la publicación de la coalición oficial del País Vasco. Por lo tanto, a la siguiente día, estaré ya en dior, y yo creo que la próxima semana, ya estas personas podrán percibir ya, el 100% del salario mínimo en inversión. Y en cuanto a la reducción del gasto, en renta básica, nos ha pasado de los 4,22 millones de euros del año 89, a los 168 millones y medio que la Administración ha gastado en este renta básica en el año, a finales del año 2007. En esos años, por tanto, se han multiplicado por 7,2 el número de perfectores, se ha pasado de 4,091 unidades convivenciales que teníamos en diciembre del año 1989 a 29,586 que hemos tenido en diciembre del año 2007, o, si se prefieren ustedes, ha habido 36,004 unidades convivenciales que han percibido la prestación al menos en uno de los meses de ese año. Los recursos económicos destinados a financiar esta prestación se han multiplicado por 40, pasando de 4,2 millones de euros a 168,5 millones de euros en el año 2007. Por tanto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del número de personas que aceptan positivamente la prestación en la renta básica, el cambio yo creo que ha sido despectacular en nuestro tiempo relativamente el importe. Se ha multiplicado la aportación anual por beneficiario que ha pasado de 1,032 a 5,697 euros anuales. A nivel estatal, nuestra comunidad es la que mayor cuantía destina por persona la renta básica. Se destina a 616 euros cuando la unidad convivencial es de una sola persona, de un solo miembro. Frente a ella, Navarra ocupa el segundo lugar con 480 euros, Madrid está por debajo de la media con 650 euros y luego Cantabria está en el último lugar con 276,86 euros. La media estatal está en 394,58 euros para una unidad convivencial de un solo miembro. Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, las ayudas de emergencia social, como saben ustedes, aparte de las ayudas institucionales, que son complementarias a la renta básica, también han experimentado un incremento del número de beneficiarios en un 366 por ciento y los recursos destinados a su pina excepción se han incrementado también en un 552 por ciento. Aunque parezca una declaración de orgullo, podríamos haber elegido otro modelo de protección social. Bueno, lo hemos elegido que tenemos. Es un modelo de protección social que parte de la idea de que el crecimiento económico debe redundar en el progreso y en la calidad de vida para todas las personas, pero que debe prestar una especial atención a la protección de los sectores sociales más desfavorecidos. Un criterio fundamentalmente de justicia, también de solidaridad y fundamentalmente con criterios de cohesión social. En esta línea, nuestro estado de bienestar se nos presenta no sólo como un estado de bienestar garante de los derechos civiles y políticos, sino también y sobre todo de los derechos sociales, concretamente en la protección de los bienes materiales, de las garantías de ventas, de la protección a la familia, de la salud, de la educación, del derecho a la vivienda, de las consecuencias sociales, las no de las consecuencias sociales, no se refieren fundamentalmente a la heredad, a la humildedad, el deseo, etc. Así pues, el sistema básico de lucha contra la pobreza y la exclusión social, se asista en un modelo alrededor de derechos, es decir, el derecho a apuntar por los recursos para cubrir las necesidades básicas y el derecho también a la inserción sociodatral. Dos derechos, ambos básicos y que además se deben de inocular en mutuamente. El problema de inserción aparece aquí, por tanto, como instrumento de enlace a la cuestión de actos. En estos años, ustedes si trabajan en estos ámbitos, habrán escuchado también voces que se han atado en contra de nuestro modelo de derecho, pero nosotros creemos que sería un grave error disociarse, parar, el derecho a disponer de los recursos básicos para la subsistencia de los alimentos, para el vestido, para el alojamiento, disociar todo esto de la obligación de colaborar solidariamente en la producción de esos bienes y recursos mediante el trabajo. El trabajo que también se configura como un derecho. Pensamos que una característica de órdenes oficiales es la red y propiedad. En esta línea hay que constatar que no se conoce, no se conoce como ningún país entre los más avanzados en políticas sociales que haya notado o que social a los derechos de estos años. Por tanto, nosotros manifestamos firmemente convencidos de que hay que continuar aquí en el mismo camino de que hay muchos derechos deben de caminar de manera conjunta. Y es aquí, en este contexto, donde hay que entender la virtualidad de los convenios de inserción. Los convenios de inserción que se deben de utilizar como un medio como un instrumento al servicio del derecho al trabajo, del derecho también a la formación necesaria para una plena inserción laboral, y del derecho al acceso a los biens y servicios que permiten caminar hacia la inserción social de las personas en riesgo de exclusión social. En esta línea, la necesidad de generalizar los convenios de inserción como herramienta indispensable para promover la inclusión social de las personas que se hallan en situación en riesgo de exclusión, se presenta como algo para los ciudadanos. Así pues, concretar los servicios de activación social laboral creando una red unificada y coordinada entre los servicios sociales y los servicios de empleo de la ANVIDE o del INEM es una de las prioridades del segundo plan de inclusión social que tenemos aprobado en nuestro departamento. Con este objetivo, se ha puesto en marcha un sistema de activación para la inclusión configurado por los siguientes puntos. Por un lado, tenemos el programa USOLAN para la inserción laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión. Quiero indicarles que en el año 2007 han participado 48 entidades con un total de 700 estudios beneficiarios y un coste de 8,1 millones de euros. Por otro lado, tenemos el programa de ayudas para la creación y inscribimiento de las empresas de inserción. En este programa, estaban registradas 50 entidades en el año último del año 2007 con un coste anual de 7,4 millones de euros. Desde la creación de este programa en el año 2003 se han financiado en total 321 puestos de trabajo para personas en el proceso de inserción. Y otra cuestión importante son los programas de incentivos al empleo. De hecho, los sistemas de inserción social más avanzados de Europa ven en esos incentivos al empleo una motivación positiva para la integración en el proceso productivo de aquellas personas que son preceptoras de rentas. creemos que siempre estamos convencidos que siempre va a ser mucho más positivo que la persona encuentre oportunidades en el trabajo y se le incentive para el trabajo que el que permanece en activo ha tenido una protección del fondo. Por eso, nosotros lo que hacemos es incentivar el empleo con programas a medio y largo plazo para que estas personas accedan al sistema productivo y al sistema de bienestar social. De esta forma, hacemos un papel de renta, recerca y trabajo y damos un impulso a la administración laboral mejorando los niveles de vida de las personas con más dificultades. Bueno, nos engañemos siempre a algunos que les interesa mucho más estar siempre durante mucho tiempo en el ámbito de la pasación económica sin pasar y sin compatibilizar con el ámbito del empleo. Pero yo creo que mayoritariamente la inmensa mayoría de las personas está deseando poder compatibilizar ambos sistemas. Es decir, cubrir sus necesidades básicas pero también intentar la inserción que elabora para valerse en definitiva a través de sus propios recursos. Una prueba del impulso que nuestro departamento ha dado al incentivar el empleo en estos colectivos es la evolución positiva que han tenido estos programas durante los últimos cinco años. Por ejemplo, en el año 2003 los contratos subvencionados a personas en riesgo de exclusión fueron 619 con un importe de subvención aproximadamente de 1,7 millones de euros. De estos contratos de los 619 millones de euros 335 se realizaron a personas con discapacidad con un importe de 450.000 euros. de 1,7 millones de euros. Y en el año 2007 el número de contratos subvencionados al pacto de los 1093 por lo tanto ya con ustedes también se ha incrementado de manera considerable. El importe de la subvención también ha pasado a ser 5 millones de euros. y de estos contratos de los 1093 571 se realizaron a personas con discapacidad con un gasto de 1,7 millones de euros. Por lo tanto, se incrementa en todos los aspectos. Es verdad que en materia de empleo en los últimos años se han producido dos sucesos importantes. Por un lado, en positivo, la destacada distribución de las tasas de paro. Es decir, hace 4 años, en el año 2003 teníamos una tasa de paro según los datos de Gustat del 8,6% y en el primer trimestre de este año por el contrario ha sido del 3,3% por lo tanto estamos en cifras de paro técnico. Luego hablaremos también del tipo de empleo que no sé, pero con respecto al porcentaje de la tasa de empleo estos son los datos que tenemos. Y luego hay un elemento que tenemos que tener en cuenta y que hay que destacar que es el crecimiento del empleo. Si en el año 2003 en este mismo periodo la NASA era del 63,5% por 800,2 mil personas ocupadas pues en el primer trimestre de este año ya 2008 tenemos una tasa de empleo del 67,8% en cuatro puntos del incremento y tenemos dirá que es una cifra histórica de ateliados ocupados de la seguridad social de 967 mil personas. y no es menos cierto que en la presidencia de Ricardo el mercado laboral basco ha dado un paso de gigante y metas que hace hace unos años era un sueño inalcanzable, ahora son perfectamente asistibles. es el caso por ejemplo de los objetivos laborales de la agenda de IZUA programa de organización lanzado por la Unión Europea a comienzos del año 2000 con la vista puesta en el año 2000. dichos objetivos están ya en buena parte al alcance de la mano y nuestro país en el caso de la Comunicación que pasábamos por delante pero en uno de ellos estamos más repasados que es lo que se refiere a las tasas de empleo de personas mayores es decir la franja de edad coate es de los 55 a los 64 años es ahí donde nos está costando incrementar esa tasa de empleo. pero tenemos que estar a listas junto a esto y aquí hago la calidad de empleo hay que reconocer también que no se ha avanzado de tal manera en cuanto a esa calidad de empleo para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras incluido por supuesto en ese conflicto de calidad de empleo y los propios salarios los sueldos y esta constatación nos lleva a abordar una revisión que nos parece inaportable y que yo creo que una forma muy lútil ha puesto encima de la mesa de debate el miembro de Caritas Víctor Remés cuando él habla de la impurecia que supone plantear el empleo como el mecanismo fundamental de integración social también de distribución de renta también de protección social y al mismo tiempo no atender lo suficiente las condiciones de desempleo y la calidad de desempleo además de que es una reflexión muy interesante y que es necesario que tengamos en cuenta porque la figura de los trabajadores pobres está íntimamente ligada a esa pérdida de calidad de la reproducción del empleo y en esa cuestión por tanto hay que muy poco que decir y hay muchísimo y mucho para hacer de la renta básica por abordar esa tesis con un dato que aparte es importante los últimos datos nos indican que casi un tercio del 30% de los protectores de la renta básica complementan su renta de trabajo por renta básica está trabajando pero que tiene que complementar su renta de trabajo a través de la renta básica las administraciones básicas me refiero a entramientos de dotaciones y por supuesto del gobierno hemos elegido un modelo garantista y más desde los últimos 5 años con el primer plan interinstitucional de insacción social yo quiero decirles que es el de el respeto máximo a cualquier otro tipo de política que en este ámbito se ha realizado debo indicar por ejemplo el estado español por el contrario sin distinción sobre qué partido haya mandado cada etapa ha elegido desarrollar un modelo diferente ha elegido desarrollar un modelo residual de bienestar social un modelo que ignora los derechos sociales que convierte la protección social en existencia social que estimatiza a los usuarios esto explica por ejemplo que el estado español sea el país que la Unión Europea en menos porcentaje del PIB destina a la lucha contra la discusión social destina 0,45 y la media de la Unión Europea se sitúa en 0,39 el porcento durante estos años atrás podríamos haber hecho más si no hubiera sido porque nuestra política de protección social se encuentra excesivamente vinculada a la intervención estatal y por tanto sufre las consecuencias de competencias en otras feridas como puede ser el trágeno económico de la seguridad social o las políticas cotidianas independientes en ese sentido quiero darse un rato más del 60% del gasto en política de protección social en nuestra política autónoma depende del estado es más evidente que estas transferencias repercutirían en la ciudadanía más sobre todo en la ciudadanía más vulnerable porque a mí no me cabe la menor duda de que cuanto mayor sea la capacidad de todo el gobierno mayor también será la capacidad de bienestar por lo menos aquellas competencias que han sido transferidas que desde la Comunicación Nueva del País Vasco se han ido gestionando en el cambio de universalidad se ha demostrado que ese concepto de mayor de todo el gobierno más capacidad de bienestar es una realidad necesitamos y esa es la reflexión que hacemos un nuevo impulso es decir necesitamos un nuevo marco básico de relaciones laborales para poder adaptar nuestras políticas de empleo a los intereses de los trabajadores pero también a los intereses de las empresas básicas y para crear un sistema de protección social integral e integrado un sistema que sea más justo que sea más eficiente que evite que la facilitación de la protección social actualmente existe este es el momento desde nuestro punto de vista de establecer una administración laboral cercana a nuestra realidad social una administración laboral que cuente con instrumentos idóneos para abogar con éxito el reto de empleo y que este sea un empleo como comentábamos antes de calidad y empleo con derechos desde el realismo del presente y mirando al futuro creemos que ahora es el momento de dar un gran salto adelante en la construcción de lo que nosotros venimos denominando como la justicia social y la justicia de los derechos sociales no obstante y a pesar de estas limitaciones a los cuales yo iba referido el país vasco a través de las diferentes instituciones como yo hoy hablo no del gobierno pero cuando doy datos se los hablo datos globales de los orientamientos de las autoridades de las computaciones y datos nuestros pues bien el país vasco a través de esas instituciones destinó según los últimos datos oficiales de la justicia que son datos del 2005 un total de 1884 millones de euros al sistema de protección social es decir a la salud a la familia a las personas descalificadas a la tercera edad a la vivienda a la lucha contra la situación social bueno este esfuerzo en política social ha hecho que el resto en protección social en el país vasco sea de 5.156 millones por habitante frente a los 4.362 de la media de estados mayores esto supone una diferencia como veis superior al 18% estos datos demuestran en nuestro caso lo que venimos repetiendo desde hace años y que yo he recordado hace un momento este concepto de mayor total de nuestro gobierno mayor nivel de bienestar eh eh porque al final cuando existe una voluntad política efectiva para que así sea es la que tiene lo que ha demostrado el gobierno no más que decir que tenemos que tener esa capacidad porque la voluntad la venimos demostrando en el día a día una realidad en mi opinión debemos de transmitir a la sociedad de una forma iniquida para contrarrestar tanta falacia y tanto estudio también educado entonces queremos contar por mayor autogobierno más soberanía para tener así los instrumentos necesarios para ser aún más eficaces en la resolución de los asuntos cotidianos de los asuntos tangibles los asuntos palpables es decir aquellos que preocupan a los hombres y mujeres en el día a día que en definitiva son los asuntos propios de la ciudadanía otra diferencia en el tratamiento de las políticas sociales fue la decisión del Gobierno Vasco a instancias de nuestro propio departamento de vincular la renta básica a salario mínimo interprofesional favoreciendo así a los perfectores españoles frente a esto el ejecutivo español lo que planteaba lo que nos pedía era vincular la renta básica al impremio que es una nueva formulación por un índice inferior en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad de la resta nosotros optamos por seguir fieles a los principios que han orientado nuestro sistema de administración basado en un auténtico compromiso social por los que merecen y creo que el tiempo nos ha dado la razón haber desvinculado como ha hecho el Gobierno del Partido Socialista la renta del trabajo y la renta asistencial y la renta básica hubiera sido nosotros creemos que hubiera sido traumático para aquellos colectivos que están en exclusión o que están a un paso de la exclusión social y esa es la razón fundamental por la que nosotros en contra de lo que se ha hecho con las comunidades autónomas y en contra de lo que ha hecho con el Gobierno central que nos hemos mantenido esa vinculación con el salario mínimo en contra de lo que evitar las situaciones de dependencia evitar las situaciones de subvencionalidad y de desinculación laboral ha sido siempre nuestro objetivo y en él nos vamos a seguir porque entendemos que es bastante más correcto no desde el punto de vista economicista sino desde una vertiente progresista desde una vertiente de justificación social nuestro modelo responde por tanto a una concepción multipausal de la exclusión social y a intervención con carácter integral interinstitucional e interdepartamental tal y como queda de manifiesto en el primero y en el segundo plan de inclusión social en estos planes se recogen medidas relacionadas con ámbitos que incluyen de forma determinante en la generación y en la resolución de situaciones de exclusión en el ámbito del empleo en el ámbito de la sanidad en el ámbito de la vivienda en el ámbito de la población ilustración de Gobierno responde a una máxima convertir la lucha contra la pobreza contra la exclusión social en un objetivo central en un objetivo prioritario de las políticas públicas y no situarlas a algún de las culturas económicas o de las culturas políticas para demostrar que nuestra nación de Gobierno no responde a este grupo de bailañas privilaterales les podemos señalar que el segundo plan de inclusión social establece siete objetivos espaciales básicos que se recogen veinte objetivos operativos y hay un total de setenta actuaciones y todo ello para llegar al objetivo final de reducir la incidencia de la pobreza grave desde el 3,7 que es la que tenemos que es congobable como Unión Europea al 3% que es la que queremos conseguir en la unión de la humanidad pública de todo lo que se destina a la venta básica del Estado español nosotros gastamos el 35% siendo así el gasto por habitante siete veces mayor que la media estatal ocurre lo mismo con las AIS gastando más del 60% de lo que se gasta en el conjunto del Estado hay que tener en cuenta que Euskadi representa el 5,3 de la población del Estado y que tenemos el índice de pobreza más grave el índice de pobreza grave más bajo estamos en ese 3,7 de la población cuando la media española está en el 7% y la Unión Europea de los 5 está en el 5% el porcentaje de población residente en locales que se constituye la pobreza que denominamos subjetiva ha pasado de 3,2 que es el dato de la encuesta de pobreza y de civilidades sociales que hicimos en el año 2004 ha pasado al 1% según la encuesta de demanda de servicios sociales y beneficiarios sociales del año 2006 además la proporción de personas en locales que se sienten en situación confortable aumenta de forma importante y pasa del 43,9 del año 2004 al 58% en el año 2006 asimismo los órganos con situaciones de educación multidimensional que afecta a distintos aspectos de la colectura de sus necesidades las bases que prefiero ha decrecido y si en el año 2004 afectaba al 3,9 o 5 en el año 2006 baja hasta el 2% en términos absolutos disminuyen de 80.000 personas a poco más de 40.000 personas por lo tanto yo creo que es una evolución también muy interesante que tenemos que tener en cuenta en esa misma estadística se recoge que en el año 2006 en el 91,6 de la población manifestaba que no padecía ninguna situación de producción objetiva mientras que en el año 2004 el porcentaje era de 82,6 de 9,9 menos bueno a la luz de estos datos y a modo de resumen podemos señalar desde la realidad sin ningún tipo de adopción complacente porque todavía el camino para recorrer es un camino largo que en los últimos años hemos dado en el ámbito de la comunidad un buen impulso a la construcción del estado dentro de esta evolución positiva de la pobreza no podemos copiar el hecho de que son las personas extranjeras las personas inmigrantes las personas más aceptadas ya que la afectación multidimensional es decir aquella que afecta diferentes aspectos básicos de su vida cotidiana afecta al 21% de los hogares encabezados por personas inmigrantes estos hogares no representan ni el 5% del total de los hogares vascos y sin embargo como habéis visto representan casi la mitad de los hogares que sufren las formas más graves de privación con respecto al ámbito de la protección de las prestaciones de supervivencia es decir de multitudinidad contaminidad PG bueno el estado español es uno de los países que el menor porcentaje de PIB gastra en la protección de las prestaciones de supervivencia etc. es el 0,8 frente a la media europea que se gasta el 1,3 del PIB las actuales pensiones de multitudinidad son tan bajas que se sitúan bajo el umbral de la pobreza por debajo del 60% de la renta mediana del país y por otro lado el empecimiento a la población ha provocado que en vez del gasto se esté atentuado actualmente la preción media de la ciudad no llega a los 600 euros y las pensiones no contributivas están entre los 260 y los 300 euros mensuales por lo que una parte importante de estas personas se ven obligadas a complementar sus pensiones con renta básica que actualmente está entre los 646 y los 800 7.1 euros según el número de un miembros de la unidad de PIB de esta renta básica se beneficiaban hasta ahora más de 100 mil pensionistas que la mayoría eran personas viudas con la aprobación de la nueva ley de garantía de ingresos y de inclusión social que estaban desaprobados hace 7 días estos colectivos alcanzan ya el tiempo que han impuso hasta el 135% del SMI en función del número de 1.000 miembros de la unidad de convivencia que en estos momentos equivaldría a una cifra en euros entre 700 y 910 euros mensuales es decir que habría muchas pensiones que pasarían de los 220 o 250 euros que los 300 euros pasarían a recibir números de 700 euros es decir ningún pensionista a partir de la aprobación de esta ley ninguno percibiría menos de 700 euros al mes sabemos que es una cantidad muy importante pero comparando con lo que venían percibiendo yo creo que es un incremento pesado con respecto a los estudios de apoyo a la tercera edad hay una veo que hay notas luego tenemos vamos a dar una conferencia completa pues si no queremos trabajar con respecto a los estudios de apoyo a la tercera edad en el País Vasco la atención domiciliaria para mayores de 65 años alcanza el 4% llegando a 16% en mayores de 80 años es el primero la atención domiciliaria mientras el Estado español tiene un nivel más bajo de corrupción para mayores es el 1,5 de los mayores de 65 años cuando el porcento Dinamarca está en el 22% Suecia está en el 27% o el Reino Unido está en el 5,55% ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo sería llegar a los porcentajes de atención de los países más avanzados pasar inicialmente de ese 4,5% de la población mayor de 65 años al 5% y también aumentar la intensidad de la atención es decir de 4 horas semanales a 9 horas que es la propuesta que realiza la sociedad de geografía o sea duplicar la atención a estas personas en lo que se refiere a la residencia de los centros de vía el objetivo que proponemos es alcanzar los ratos medios también de la Unión Europea tanto de varios como de dependientes y para ello consideramos que se debería invertir más en la construcción de un sistema público en servicios mediales específicos En políticas de conciliación y protección a familia estamos primando fundamentalmente el desarrollo de la red de 0 a 3 años Red Educativa Asistencia a la que más adelante me voy a referir según los últimos datos del Estado español padecen el nivel más bajo de la Unión Europea en cuanto a cobertura de escuelas infantiles en ese tramo de 0 a 3 años solo el 8% de los menores españoles en esa franja de edad tiene plaza tiene escuelas de titularidad pública en Dinamarca está en el 44% Suecia está en el 40% Francia está en el 23% y se calcula son datos especiales del Estado español que hay un déficit de 430.000 platos en el Estado español en esa franja de edad En nuestra comunidad autónoma los niveles de cobertura y de escolarización nos ponen a nivel de los países más avanzados de Europa rebasando ya en el año 2008 con el 52,5% de cobertura para los menores entre 4 meses y 3 años los estándares europeos que fijan la cobertura para el año 2010 están en el 33% por lo tanto estamos muy por encima de esos estándares europeos Este servicio de facilitación se complementa y se amplía en programas de subvenciones para la asistencia y también para la reducción de jornada por el cuidado de hijos o hijas y de personas dependientes El total de estas medidas hemos creído en el año 2002 y el primer semestre del año 2007 que es el último periodo que hemos evaluado ha sido de casi 45.000 apenas ha habido 1,8 de solicitudes que han sido generadas el presupuesto en estos años se ha replicado y el último ejercicio ha alcanzado los 84 millones y medio de euros la gran labor que nos queda por delante es la de involucrar a los hombres en estos lugares entonces vamos avanzando pero se va avanzando muy lentamente apenas un 6% ha hablado en este caso de acogerse a la asistencia por el cuidado de hijos o hijas o a los a la producción de jornada es un número muy importante muy bajo aunque si hablamos de números globales este 6% supone que 1.500 hombres han participado en el programa de combinación que lo tenéis 1.500 hombres del 6% y el 94% cuantas mujeres lo han hecho por lo cual esta es una especie de asignatura pendiente y que es increíble que nos ha mostrado no se está costando mucho saben ustedes que tenemos aplicamos un sistema corrector de medidas más positivas económicas económicas para los hombres si se acogen a la residencia que para las mujeres pero ni así quiero decir que al final estamos en esta cifra del 6% prácticamente desde que iniciamos este proceso hace ya varios años yo creo que es un problema más educacional es un problema posiblemente de más tiempo más importante pero seguiremos insistiendo en esta medida porque creo que la conciliación de la vida laboral y familia debe de ser una medida absolutamente compartida nuestra comunidad centra su política de familia en un modelo de convergencia con la memoria con lo referente a las ideas directas como en las políticas de conciliación este compromiso está recogido en el proyecto ley de apoyo de las familias este proyecto ley lo tenemos ya en el Parlamento es también la canción parlamentaria y usamos dentro del proyecto ley para el año 2020 la convergencia premio con el otro en lo referente a las ideas directas a las familias el proyecto de ley construye un modelo de convergencia para acabar ese año 2020 donde este objetivo sea una realidad actualmente se ayuda al primer hijo con nacimiento al segundo durante los dos primeros años y al tercer hijo y sucesivos hasta los siete años es cierto que la familia es un compromiso tanto para la población en general pero también en el discurso político todos hablamos de las familias y algunas elecciones ¿verdad? en las impuestas también un 78% de las personas de la población considera a las familias como el elemento más importante de su vida pero las aportaciones y ayudas del Estado son mínimas y se reducen yo creo que a medidas de gancho puestas en marcha en periodos electorales por ejemplo el tema de los 2.500 euros por nacimiento que recordéis vosotros que el sitio determinado tal como se plantean estas ayudas yo creo que tratan más de ser apoyos a familias necesitadas que políticas universales de protección a la familia estos partidos desde la etapa de la transición yo creo que no han sido capaces de articular un sistema de protección de la familia convergente con Europa que no han puesto en marcha planes para construir este sistema de protección y que por lo tanto no existen compromisos ni intención de poner en marcha a costo en medio plazo políticas integrales de protección a la familia todo este sistema de prestaciones económicas y de servicios al que acabo de referirme la renta básica a esa ayuda de protección a la familia y a la comunicación laboral y familiar o la red educativa asistencial que es el que día a día está dando coherencia al modelo que nosotros estamos construyendo que estamos defendiendo después del tiempo transcurrido y adelantado la administración del bloque normativo alcances me reférito también de los cambios superados en la sociedad y de la experiencia puntada de todos estos años ha llegado el momento de plantearse una revisión de criterios consultados jurídicos y sociales iniciales no solo para la ampliación del espacio básico de la inclusión social sino también y tan importante como ello para la propia sostenibilidad del modelo prestacional escrito en estas normas de tal modo que compaginemos dos cambios por un lado hacia una contemplación de los fenómenos emergentes que han hecho que el marco normativo sea susceptible a la revisión y por otro lado otro más volcado en el control el seguimiento y la disciplina en la concesión y en la ejecución de estas políticas cuyo refuerzo viene a apuntalar la justicia social que este tipo de políticas en el tiempo en este sentido el acuerdo de coalición a la formación del gobierno vasco de esta última legislatura proponía una reflexión y en su caso una previsión del marco legal conformado por la ley contra la exclusión social y por la carta de derechos sociales mediante la readecuación normativa del objeto y cumplido de ambas normas hoy mismo y por eso ha sido la reforma que ha adelantado mi intervención de una hora pero hoy mismo en el consejo de gobierno que tengo que para que me lo aprueben vamos a aprobar la revisión de este marco legal por lo cual ya cumplimos un poco todo el marco normativo que nosotros pusimos al inicio de la legislatura yo quiero describir de una forma muy breve de que o que lleva consigo esta decisión en relación por ejemplo con la concia de la renta básica primero la consolidación de la concia de la renta básica en el 88% del S segundo lugar el incremento de la cuantía como comentábamos antes hasta el 100% del SMI para receptores de pensiones y en segundo lugar en relación con la edad mínima para la perfección de la renta básica mantenimiento de la edad mínima para la perfección hasta los 23 años o en los 23 años todo incursión de nuevas excepciones para mayores de edad y menores de 23 años incluyendo aquellas situaciones y casos de especial necesidad que se acuerden y que serán desarrolladas reglamentariamente por el Gobierno Vasco con posibilidad para la aprobación de la ley la creación de un nuevo derecho de chirodanía consistente en el establecimiento de un suicidio complementario de la renta básica para sufragar las necesidades relacionadas con la vivienda de las personas titulares de esa prestación es decir para sufragar alquileres, intereses y gastos de la armonicación de créditos lo teníamos hablando del complemento de viviendas que ya lo aprobamos hoy y además de la configuración también de un nuevo complemento para las familias monobarentales estas son las partes fundamentales que recoge la ley también el mantenimiento del carácter existencial y temporal de las AES de las ayudas de emergencia social sin perjuicio de la adecuación de la naturaleza de los contenidos que ahora son subragados con ese tipo de ayudas dotando de estos programas de recursos suficientes para financiar muchas prestaciones ¿Por qué pasaba hasta ahora? No creo que algunos de ustedes trabajan en los ayuntamientos o en los ayuntamientos o en los ayuntamientos con las AES las AES tiene un límite presupuestario cuando las AES llegan los ayuntamientos y los ayuntamientos que intentan repartir lo que corresponde anualmente para todo el año metáfora que van repartiendo poco a poco esas AES e incluso en los ayuntamientos que reparten los primeros meses lo que tienen y luego se quedan sin nada ¿Por qué ocurre esto? Pues la mayor parte de las AES casi el 80% del mutante económico de las AES venía siendo destinado a vivienda que estaba permitiendo yo creo que el sentido originario de las AES a partir de la aprobación de esta ley que produjo hoy lo que va a ocurrir es que el complemento de vivienda es que a un derecho subjetivo es un derecho que tienen los ciudadanos y que sale de las AES pasa a ventas y por lo tanto las AES únicamente van a ser destinadas a aquellas necesidades inculcentes en fin a las razones para las cuales se crearon en su en el terreno de la protección a la familia yo quisiera recordar que el gobierno se convirtió a elaborar también al inicio de la legislatura una ley en familia bueno el día 1 de abril el gobierno aprobó el proyecto de ley que ha sido las familias ahora está en el parlamento dentro de este debate es un texto que garantiza el sistema de protección a la familia que venimos construyendo a partir del primer plan de familia del año 2002 del 2005 nosotros somos la única comunidad del estado que ha establecido y que ha desarrollado un sistema de políticas integrales de familia tan adicioso tan concreto esta es una asesoración con sinceridad de cómo realizar con alegítimas en este punto a mí sí me gustaría recordar cómo el sistema vasco de apoyo a las familias se construye sobre dos ejes importantes el primero de ellos hace referencia a las ayudas directas por matimiento abducción o abocimiento de hijos así como para su mantenimiento el segundo se refiere a las prestaciones y servicios relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar y las ayudas para un cuidado de los hijos de hijas de 3 a 3 años las excedencias las producciones de jornada los cuidados de personas dependientes económicas son los dos pilares fundamentales la ley cuyo desarrollo tiene un poste estimado para el año 2008-2010 de 1.700 millones de euros proporciona fundamentalmente dos grandes avances en primer lugar garantiza la percepción de las ayudas a la familia y por primera vez las convierte también en un derecho subjetivo para que es un avance importantísimo que en ese sentido se trata por lo tanto de una ley garantista del sistema de gestión y junto a estas ayudas económicas por el activismo y mantenimiento de hijos e hijas esta ley es carante generalmente de las medidas de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar y la que pone marcha en iniciativas novedosas como por ejemplo la creación de un proceso de familia la apuesta en marcha del observatorio de la familia la configuración de nuevas medidas de conciliación como son los programas de educación y tiempo libre dentro de los centros de enseñanza en horarios escolares y periodos vacacionales la regulación de un sistema de estandarización de la renta familiar cuando hablo de esta estandarización de la renta familiar queremos decir que cuando una subvención está condicionada a la renta de familia esta se modula tomando en consideración el número de miembros lo que hace que el sistema sea bastante más limitativo y en segundo lugar supone un compromiso de convergencia con la próxima en la Unión Europea tanto en el sistema de ayudas como en los servicios de concreción para el año 2020 repito esta convergencia tiene que ser un hecho a modo de conclusión yo os puedo decir que estas nuevas leyes tanto la de familia como la de garantía de ingresos y de inclusión social están ya en secretaria que ambas cuentas de un importante respaldo social y en este sentido yo quisiera destacar que por ejemplo en la reunión de la Comisión Permanente de Insección celebrada la primera semana de mayo el anteproyecto de ley de garantía de ingresos en la Comisión Social que es el caprero del gobierno contó con el respaldo unánime a la Comisión en la que estén presentes además de las instituciones las asociaciones más importantes que trabajan en el campo de la Insección y los cuatro sindicatos más representativos la verdad yo no recuerdo no se si Manuel Ollero o si el consejero recordará que alguna vez ahí hemos sacado en una Comisión de esas características que habíamos obtenido el respaldo unánime de quienes conforman estas acciones impide incris que en esta ocasión se ha conseguido por lo tanto imagino que en el parlamento llevará un trámite similar bueno y los retos ¿cómo preparamos el futuro? hoy en día la sociedad vasca ha alcanzado un estado de evolución social que demanda un abanico concreto de las instituciones sociales también de prestaciones sobre todo en el ámbito del desempeño de las personas mayores de las personas dependientes de la inmigración concretamente creemos que el envejecimiento de la población y el aumento de las personas dependientes exigen un incremento de prestaciones económicas y también de servicios especializados y en estos momentos creemos que es más importante que nunca defender cada uno de su propio ámbito de responsabilidad política o responsabilidad institucional y los derechos sociales que consideramos irrenunciables desde el punto de vista de las políticas sociales progresistas y que inspiran nuestra acción política para garantizar que el progreso de la sociedad no sea en realidad el progreso de unos pocos sino el progreso de todos sin vesticio para la exclusión social de nadie esta necesidad de avanzar en la construcción social de nuestro país pasen exclusivamente por algunos pasos primero dar pasos profundos en nuestra convergencia con Europa en gasto social y en el desarrollo de las prestaciones y servicios sociales dependientes de las instituciones básicas segundo lugar es importante impulsar la universalización progresiva de la renta básica y consolidar y hacer progresar su cuantía adaptándola a la evolución del salario mínimo interprofesional tercer lugar es importante reforzar los mecanismos de inserción de seguimiento y también de evaluación de los resultados y por supuesto también el control de las aires cuarto lugar impulsar la armonización y la armonización territorial en el conjunto de las prestaciones sociales creando un sistema único e igual donde todos los ciudadanos y ciudadanas tengan el mismo nivel de protección de ayudas y quiero decir con esto es que un ciudadano de Bicurba en las mismas condiciones o situaciones de un ciudadano o ciudadana de Italia no puede percibir cantidades diferentes porque las certificaciones de uno o otro territorio complementan la renta básica a través de la ley que ya aprobamos lo que se hace es no se podrá complementar la renta básica en ninguna otra institución no podrán complementar este tipo de ayudas por lo tanto todos los ciudadanos cualquiera sea que sea el territorio donde vivan percibirán la misma cuartía en los próximos meses en los próximos años deberemos reflexionar sobre el papel que esta institución tiene en la gestión de las ayudas y cual es la responsabilidad de cada uno de ellas en este contexto tenemos que aprovechar la modificación de ese marco legal a lo que me he referido es decir la modificación de la ley de los servicios sociales y sin duda en el otro paso que tenemos que dar en la puesta en marcha de la ley municipal de Euskali para clarificar en todas las cosas la función y las competencias de los ciudadanos en el ámbito de la inserción y en el ámbito de la protección social así también como la revisión la modificación y la actualización de la ley de servicios sociales para poder construir un sistema integral definiendo los servicios y definiendo también lo que son las instituciones básicas en esta línea y ya en el segundo plan de la inclusión social prevemos en el ámbito de la base la necesidad de una ordenación de estos servicios que contemple tanto los recursos humanos como los recursos materiales y fijar los ratios que profesionales y técnicos en función de las tareas asignadas en la propia ley de servicios sociales y en la ley de garantía de ingresos y de inclusión social ambas de ellas se han visto que se aprueben a lo largo de este año dentro de los necesarios cambios siempre sin aceptar a la esencia del modelo nosotros creemos que políticamente sería un enorme error y tiraría por la boca todo lo hecho hasta ahora plantear únicamente el debate o la cuestión de la renta básica como una cuestión solamente económica nosotros creemos que es básicamente una cuestión de protección de derechos sociales y de protección de la ciudadanía y cuyo objetivo final debe ser posibilitar a los sectores más vulnerables igualdad de oportunidades en el mercado laboral y en el sistema de servicios por tanto creo que esto no es un debate económico es un debate fundamentalmente de derechos sociales y yo creo que quienes están abiertos a este debate en la sociedad desde el punto de vista exclusivamente económico creo que están haciendo un plan con servicio a los planteamientos progresistas que pretendemos desde lo que denominamos la historia y los derechos sociales y a continuación previsión y con esto ya voy terminando quiero abordar la cuestión de la inmigración porque sería una cuestión referida a los retos esa es la de las personas que han llegado a nuestro país a lograrse en un futuro económico en un futuro cuál es nuestra opinión acerca de la situación de las personas inmigrantes en relación con las políticas sociales a nuestro oficio la ley de extranjería debido a la falta de ordenación de los flujos micratorios de entrada lo que está haciendo es provocar grandes bolsas de inmigrantes en situación irregular lo que impide que las personas en situación irregular o ilegal se puedan integrar social y laboralmente un otro ejemplo mira que hace 3 años o 4 a nosotros nos pidieron el culto nos pidió el estado los ministerios los ministerios y que trabajan el culto de personas inmigrantes que nosotros calculábamos que en la comunidad normal y casco íbamos a necesitar para suplir la maldobla yo recuerdo exactamente que la fruta que se les dio fueron 10.063 claro que no se por qué fueron 10.063 lo que se les autorizó fueron 1.000 trabajadores 10.063 que era la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hubiéramos necesitado de mano para nuestro país que ocurre que al final esos 10.063 trabajadores una cifra que más están ya aquí en nuestro país no pueden trabajar pero están refiriendo las ayudas sociales cuando están deseando trabajar cuando están deseando tener los medios económicos suficientes para la práctica del futuro por lo tanto la ley de extranjería desde nuestro punto de vista no busca soluciones sino que lo que está haciendo es condenar a la persona que viene de fuera en la mayoría de los casos a la exclusión y a la pobreza pero también a la dependencia asistencial y a una situación de interpidumbre personal social y también jurídica para romper este círculo que es un círculo vicioso la capacidad para definir la residencia alegada que hoy corresponde al estado debería de ser compartida por las autoridades por las autoridades igualmente creo que nosotros nuestro gobierno los gobiernos autonómicos deberíamos de tener capacidad de decisión y la determinación de puntos también en la capacidad de la contratación en origen y en la normalización de las personas que se encuentran en situación irregular y de esta forma desde nuestro país podríamos desarrollar una política de atención integral en materia de inmigración que es lo que ahora desafiadamente no podemos hacer desde nuestra óptica la política pública de inmigración debe a sentarse sobre criterios sustancialmente diferentes en este sentido creemos que es urgente diseñar una auténtica política de inmigración basada primero en el respeto a los derechos humanos de todas las personas las personas inmigrantes en segundo lugar interiorización de un nuevo concepto de ciudadanía inclusiva que permita la plena participación de estas personas en la comunidad política con residencia legal con residencia efectiva para quienes han venido a trabajar y a vivir entre nosotros y hoy día al igual que otras generaciones anteriores a la nuestra pidieron etapas interiores de unión que abandonar a su país y buscar trabajo y proviso por razones económicas o también por razones políticas en otros países del mundo otro elemento importante parte de la convivencia intercultural basada en el respeto al otro teniendo un marco de referencia siempre en el respeto de los derechos humanos y en nuestra opinión deben de deben de existir en todos los países de infecciones principalmente en la Unión Europea unos mínimos básicos para que no se produzcan efectos llamada hacia aquellos lugares que más se preocupan por ayudar a las personas que están en la exclusión o que están en una situación de problemas yo no estoy aquí planteando a mucho ya en muchísimo momento por lo contrario pues seguimos con las cosas abiertas a la inmigración lo que estoy diciendo es que las comunidades y regiones necesitan o necesitamos dotarnos de unos recursos económicos y presupuestarios mínimos en la comunidad Autónoma Vasca fuimos y somos pioneros en reconstruir los derechos de los derechos básicos y vamos a continuar por ese mismo camino pero lo que quiero trasladar es que no sería justo ni sería lógico que eso nos perjudicara por garantizar el derecho a una vida digna para todos mientras que otras regiones o otras comunidades se benefician de nuestra solidaridad por ello creemos que es urgente que no solamente en el Estado español sino en el contexto europeo se garanticen unas retas básicas elementales y que sean luego las comunidades autónomas quienes gestionen y normalicen sus acciones y estatalías de acuerdo cada cual con su realidad y con la voluntad política que cada comunidad autónoma tenga por lo tanto es un planteamiento no de insolidaridad sino de solidaridad compartida con los demás en este sentido nuestra voluntad política es clara ¿cómo lo hacemos? no eso lo debemos decidir entre todos pero creo que la línea la hemos marcado ya en nuestro sistema de pensaciones económicas en nuestro sistema de renta básica ya es donde el acceso al derecho viene únicamente definido por la situación de necesidad y el tiempo de imparabilidad y definiéndonos por un asical de protección a la familia creemos que una política integral de familia debe ir más allá de un apoyo cultural en el momento del nacimiento y soportada a un superávit cultural del Estado la ayuda de los 2.500 euros de Tapatero fue no lo vamos a negar una ayuda en bastante pero ese tipo de iniciativas por sí solas no constituyen una auténtica política de apoyo a la familia frente a esto la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene una política real de apoyo a la familia porque nuestros planes están construyendo un modelo integral y un modelo garantista primero garantista porque nuestras ayudas tienen vocación de permanencia y se definen como un derecho subjetivo así lo recoge el Anteproyecto de Ley de Abuelo de las Familias integral porque hemos puesto en marcha un sistema complejo de ayudas económicas y están desarrollando una potente red de servicios de apoyo a las familias orientados a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y entre estas medidas destacaría un par de ellas 2 o 3 las ayudas universales ordinarias con los consumistas las ayudas universales extraordinarias y puntuales con partos y adopciones múltiples o opciones internacionales las ayudas económicas para la conciliación de la vida laboral y familiar con más de 9.000 beneficiarios con un gasto de 19 millones de euros importantes deducciones fiscales por descendientes y así descendientes servicios para la conciliación de la vida laboral y familiar fundamentalmente la red en un año estas medidas de apoyo y protección se desarrollarán hasta la cumbre de la Unión Europea en el año 2020 en el año 2020 en el año 2020 en el año 2020 el impuesto anual del presupuesto de medidas se elevó en el año 2007 a 360 millones de euros conclusiones hay gastos hay gastos y prefiero gastos sociales que deben de responder a criterios de racionalidad de justicia y de equidad y que en ningún caso deben de ser objeto ni de la tema ósea ni utilizados con fines electoralistas ni subeditarse a la ley de la mujer que la demanda ni a la cultura del Banco Económico han de ser garantizados por los propios gobiernos mediante leyes garantistas y de protección de los derechos sociales es decir que es preciso hacer política social debilista social pero no hay que hacer asistencia social entendemos que es de esta forma como mejor se lucha contra la pobreza y eso es lo que está haciendo este gobierno nuestro gobierno es con los objetivos trabajar con los colectivos más desfavorecidos con aquellos que están excluidos que están en riesgo de exclusión desde el compromiso con la justicia social un compromiso que se completa en la construcción y perfeccionamiento del último nivel de protección social que es el resultado final de nuestra nación en estos ámbitos un compromiso que queda evidenciado con las mejoras llevadas a cabo durante los últimos años con la renta básica en su carácter de prestación de derechos universales con las ideas asistenciales complementarias como las AES y con la ordenación de las políticas activas estamos construyendo un avanzado sistema de protección social y un buen sistema de inserción social porque creo generalmente que nuestro pueblo es avanzada sin exclusiones nuestro modelo es un modelo progresista que busca fundamentalmente en lo económico ser más competitivos en un mundo cada vez más globalizado pero siempre mejorando las condiciones de vida de la ciudadanía aumentando la cohesión social y también la cohesión territorial he dicho documentario y en cuanto al empleo que como os he dicho al inicio de mi intervención es la vía que garantiza la inclusión social pues tenemos que continuar dirigiendo nuestras iniciativas a tres grandes campos la conciliación de la vía laboral y familiar de las actividades de la reducción de la jornada de la residencia de los ciudadanos de pandilleres de los contratos de relevo y por sustitución como herramienta de solidaridad intergeneracional y las medidas encaminadas a aumentar el reparto del tiempo del cargo y dicho lo anterior he considerado que sin duda hemos dado importantes pasos por donde está la legislatura pero aún queda mucho camino del correo debemos de seguir mejorando debemos de continuar profundizando la colaboración y coordinación interinstitucional que se refiere así como la evaluación de los programas y en el estudio sistemático de las necesidades de nuestra sociedad una sociedad que sin duda como muchas personas sin duda está en constante evolución el gobierno vasco nuestro departamento y este consejero que hoy les ha hablado pues vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para desarrollar y para extender el impacto social en materia de licencia social y de familia para avanzar y profundizar en la defensa de los derechos sociales y de los derechos de ciudadanos un acuerdo de fondo que supere porque gracias a los partidistas que no funcionan absolutamente ahora la pregunta es que el casco sube la palabra a ti y se lleva a su atención Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias señor consejero Joseba Azcarraga por esta desde luego interesante amplia y clarificadora exposición de todas las políticas que se están llevando de problemas con materia de inclusión de protección social de familia de materia sociolaboral de todas esas nuevas leyes que están ahora a punto de aprobarse de las posiciones generales sobre los datos en que situación tenemos los aspectos que se perdian en el curso en que situación hemos evolucionado con este crecimiento en definitiva yo creo que queda claro que sí que hemos aprovechado que se trata de crecimiento económico para una mejora dentro de esta materia bueno solo nos quedaría un par de minutos si existe alguna pregunta o algo que plantear porque si no yo lo único me recurriría por cerrar que bueno ante la situación está un poco económica venimos gracias a la data del curso ayer y quizá en este momento que desde luego la visión de la señora nos significaba mucho más nos significaba mucho más esta pregunta en el sentido de esta la situación que parece que estamos inmersa pero ahora vemos que tenemos crisis no tenemos crisis en definitiva si todo esto ha sido un freno para todas las políticas que estábamos teniendo de mejora en sus indicadores en todas estas materias ¿puede llegar a afectar el futuro de estas políticas generalmente en esta cavería o vamos a repetirnos con las políticas sociales con las políticas sociales con las políticas sociales que se no por lo cual no hay que tener ninguna preocupación ahora yo sí que estamos ante una crisis económica hay algunos que no tienen una crisis económica afectada también una crisis mundial los Estados estadounidenses están haciendo lo que pasa en Europa o lo que pasa en el mundo o la parte de todo hay una un tema que sería tantísimo que preocupa yo creo que lo hemos comentado yo simplemente lo voy a iniciar porque yo creo que Dios no me lo haría pero sería un tema de un debate en profundidad más interesante y nosotros tenemos una sociedad que es una sociedad vieja 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 que es una sociedad más larga que tenemos la sociedad pero lo ponen en un espacio de tiempo de 10 a 12 o 20 años ya no tiene que actuar pero 10 a 12 años vamos a hacer una situación complicada donde vamos a ser o van a ser muchos menos los que hacen para parar los servicios sociales de los más esto es la investigación es un factor claro importante para nosotros Y queríamos intentar abrir más las portas a la migratoria, incluso los autores de solución de los problemas. Y el único factor que vamos frente a todos los gastos sociales, si las apropiaciones, las apropiaciones que se alojan, a lo menos en función de cuál es la crítica de la realidad, de la práctica de la ley. Bueno, yo creo que hay muchas teorías. Nosotros estamos desarrollando nuestro gobierno con nuestro término. Estamos desarrollando en nuestro gobierno, en nuestro Parlamento, un plan de revisión social complementaria que permita que los trabajadores y trabajadoras no comiencen a hacer planes de revisión a apuntar y soportar el sistema de seguridad social, ya cuando los trabajadores tienen 25 años, etc. sino que comiencen con esos planes de empleo negociados entre la empresa y los trabajadores, a través del gobierno colectivo y con el apoyo de la lista, que comiencen a todos los niños y 25 años cuando no tienen nada a trabajar. De tal forma que cuando termina, subida a la hora de los 60 años, a los 20 años en su momento, y se viene un punto de vista que cada se reduce de participación económica, de que deja de trabajar, que comiencen a todos los trabajadores, a todos los trabajadores, que se han cumplido con esos planes de revisión de empleo. Yo creo que eso es un poco lo que yo estoy haciendo, que nunca adelantamos a esta situación, no es de que hay encima, no es de que está, por cierto, vamos a regresar. No hay que esperar a que todo esto esté encima para tomar soluciones, porque nosotros intentamos hacerlo a través de estas fórmulas. Pero yo creo que la fórmula no es, para hacer frente a los gastos sociales, la fórmula no es alargar a la jubilación, a que hacen trabajando a los 70 años, la fórmula tampoco es computar los periodos de jubilación más largos, de los 10 años, computar los 20 años para programar en extensión. Yo creo que hay otras fórmulas que nosotros estamos defendiendo, que puede ser, pero en parte de las formas, y termino, las medidas sociales financieras están garantizadas, están garantizadas por ello, que es lo fundamental de lo que estamos haciendo. ¿Qué no son planes? ¿Qué no son leyes? Las que garantizan estas medidas. Muchas gracias, señor Casco, señor consejero. Y bueno, salíamos junto a la gente, acabamos la primera parte y nos damos una oportunidad de hacer.